Bueno, pues vamos a empezar ahora con ese plan de estudio, digamos, ese diseño del obtenimiento y lo primero que me tengo que preguntar es ¿qué es lo que quiero estudiar? Tenemos que establecer el objetivo del estudio, sobre todo definir la pregunta de interés, ¿en qué estamos interesados?, ¿de qué es lo que queremos estudiar? Y sobre todo, ¿cómo se crece ese interés en términos biológicos o en términos moleculares? En lo que al final sea nuestra investigación, porque claro, depende de cuál sea la investigación que estamos haciendo, porque esto sirve en términos generales, vamos a necesitar expresar ese interés en los términos de esa aplicación. Entonces, en términos biológicos, pues a lo mejor si estamos estudiando genes, lo que queremos saber es si la expresión del gene es diferente en dos grupos dependiendo de una determinada enfermedad, de tener o no tener la enfermedad, o de un comportamiento ante el medio ambiente, por ejemplo, depende de qué queremos estudiar, pues tenemos que entender cómo se expresará eso. Luego, si aparece una proteína o no aparece frente a la lucha en una enfermedad, ¿vale? ¿En qué términos aparece? ¿Qué es lo que en realidad queremos utilizar? Y luego también tenemos que preguntarnos eso, ¿cómo lo vamos a entender en términos estadísticos? Entonces, ¿vamos a querer simplemente hacer una estimación? Imaginaros que estamos estudiando la expresión del gene en dos enfermedades. ¿Queremos simplemente saber cuál es esa expresión, qué no es el valor? Lo que queremos es modelizarlo, es decir, quiero saber cómo cambia la expresión del gene en función de algunas covariables, o cómo evoluciona en el tiempo. Si es un contraste de hipótesis, a lo mejor simplemente quiero saber si la expresión es diferente, en términos de enfermedad, o en términos de enfermedad, o en términos de enfermedad, o en términos de enfermedad. A recordar, y esto sí que lo retomamos de lo que vimos en el primero de carrera, una hipótesis, un contraste de hipótesis, en principio contiene dos hipótesis. Una hipótesis nula, que va a representar el estatus quo, es decir, lo que por respecto sabemos que sucede, y luego una hipótesis alternativa que va a representar el descubrimiento que queremos hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de esa diferencia genética, en principio nosotros partiríamos de la idea de que todo el mundo tiene exactamente la misma expresión de un determinado gen, y lo que vamos a ver es si para personas que difieren únicamente en que tienen o no tienen la enfermedad, si existe realmente una diferencia en esa expresión. Y esa diferencia estaría en la hipótesis alternativa, que es lo que queremos hacer. Luego tenemos que entender cuál es la utilidad y la posible aplicación de eso que queremos sacar. O sea, empezar a buscar biomarcadores sin dormir y son, sin saber muy bien qué estamos haciendo, pues tampoco tiene ningún sentido. Entonces, ¿en qué medida va a ser útil aquello que queramos descubrir? ¿Vale? ¿Y para quién lo va a ser? ¿Cuál es la población? Y esto es muy importante. Nosotros podemos querer buscar un biomarcador, podemos quererlo buscar en una población general, pero a lo mejor no nos interesa realmente eso, sino que lo que tendremos que hacer es trocear el problema, por así decirlo. Y decir, bueno, vamos a pensar solamente en ese público, esta población. Y vamos a ver si para estas personas concretas, imaginaos, una franja de edad. Pues para esta franja de edad es útil ese biomarcador. ¿Esto me va a poder ayudar a descubrir algo, a resolver el problema, a mejorar algo? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es la importancia de establecer correctamente el objetivo? Mucho. Porque si no, no podemos seguir los vasos de diseño. Necesitamos conocer qué es lo que queremos hacer. Tendremos que conocer dónde queremos llegar o, por lo menos, qué camino queremos seguir para llegar hasta ahí. Porque si no, es imposible ni determinar qué es la variable que queremos medir, ni los métodos estadísticos que vamos a utilizar, ni las cosas. Necesitamos tener una buena idea de qué es lo que queremos hacer. Además, en ese objetivo que damos, necesitamos siempre un equipo de multidisciplina. Y esto, claro, va a sonar a... ¿Se quiere vender las estadísticas? Pues, pues, hazlo como queráis. Pero es cierto que, no solo desde el punto de vista de la estadística, sino desde todos los puntos de vista. Si yo quiero realizar un experimento, lo que necesito es tener un equipo multidisciplinar donde se cubran todas las necesidades de ese experimento. Desde el que sabe perfectamente controlar las máquinas, a el que sabe realizar los análisis estadísticos correctamente, a quien sabe de biotecnología, sabe de lo que estamos estudiando. Médicos también, la verdad, que creemos la verdad. Y todas las personas que sean necesarias de distintas áreas, distintos tipos de estudios, para poder realizar o llevar correctamente al objetivo del experimento. Y cuando ya tenemos claro cuál es el objetivo, tengo mi razón de determinar, lo tengo todo, entonces lo que tenemos que decidir es qué es lo que vamos a medir, ¿vale? ¿Qué tengo que medir? Porque definir qué medimos es intentar determinar qué cantidades son las que ayudan a entender el objetivo. Entonces debemos determinar qué cantidades vamos a medir. A todas esas cantidades las vamos a llamar variables, covariables o factores, ¿vale? Y las vamos a diferenciar porque van a tener como distintas características, ¿vale? Decir que saber las variables nos ayudará a saber qué análisis vamos a realizar, pero además el análisis que queremos realizar nos va a ayudar a entender qué variables y cómo las queremos medir. Por ejemplo, si queremos aprender a clasificar muestras, pues necesitaremos recoger las variables que creemos que nos van a ayudar en la clasificación y luego recoger exactamente qué valor tiene esa variable de clasificación. Imaginaros, si yo lo que quiero es entender cómo funciona la extensión génica para determinar si alguien va a estar enfermo en un futuro o no, ¿vale? Pues primero necesito recoger esa información genética y luego además recoger si la persona acaba con el enfermo o no. Y esa información va a ser la que yo necesite recoger. Si yo lo que quiero es cuantificar una cantidad, por ejemplo, la altura de una persona, pues yo lo que voy a hacer es simplemente recoger medidas de altura. Y con eso, pues, podré hacer resumenes numéricos, podré estudiar siete diferentes grupos, pero es simplemente una única calidad. O si lo que quiero es medir la evolución temporal, lo que tendré que coger es al individuo a lo largo del tiempo varias veces, ¿no? O la muestra varias veces a lo largo del tiempo. Y eso también será determinante a la hora de decidir qué vamos a medir. Y además de medir la variable que sea que queramos estudiar, pues tendremos que medir el tiempo o apuntar, digamos, el tiempo en el que la estamos viendo. Dentro de estas variables, como decía, hay distintos tipos. La más importante o la que más tiene que sonar siempre es la variable de respuesta. La variable de respuesta es aquella que resume realmente el objetivo. Pues si yo estoy midiendo la presión génica, pues será la presión génica. Si lo que yo estoy midiendo es una cantidad en sangre, un valor en sangre, pues será eso. Si lo que estoy midiendo es si la persona está enferma o no está enferma, pues será una variable que medirá si la persona está enferma o si la persona está. Y luego, ¿de qué tipo es esa variable? De las que os he definido, había de varios tipos. Pero para que hagamos un resumen general y que entendáis cuál va en cada tipo, fijaros. Yo puedo tener variables que las puedo clasificar como continuas o como discretas. Una variable continua es aquella que es un número que puede tomar realmente cualquier valor. Por ejemplo, la luz. Estamos hablando usted de la luz. 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 No. La luz. No. La luz. Si yo mido en centímetros y me quedo en centímetros sin poner los decimales, también escondido. Aunque sí que es verdad que ahí estamos entre comillas discretizando, pero es una variable continente. Por ejemplo, podría tomar realmente cualquier valor en medio de entre 160 centímetros. 561 centímetros hay un montón de valores y aunque la hayamos medido recordando el número de decimales está en esa altura y luego puede ser discreta en el sentido de o bien, estamos midiendo por ejemplo con los riego pueden ser marrones, verdes, azules y es una variable discreta o también podemos hablar del número de cría en una camada de una especie de razón y también es discreta porque puede tener 0, 1, 2, 3 lo que sea la otra clasificación que se hace de las variables es entre cuantitativas y cualitativas cuantitativas son aquellas de las que os he hablado ya que son numéricas que representan una cantidad y luego están las cualitativas que lo que representan es una cualidad por ejemplo el color de o aquí da igual que sean discretas o continuas las continuas siempre serán cualitativas o sea, perdón, cuantitativas eso sí, porque siempre miden una cantidad pero las discretas pueden ser o bien también cuantitativas como el número de crías o pueden ser cualitativas como el color de ojo bien y además de definir cuál es la variable de respuesta una cosa que es importante que nos planteemos cuando vayamos a hacer un experimento es cuál es la cantidad que tengo que detectar qué valor quiero observar sobre todo cuando vamos a hacer un contraste de hipótesis cuando yo voy a hacer un contraste de hipótesis por ejemplo para determinar si la expresión génica es distinta entre las personas que están enfermos y las que no lo están cuánto de distinto tiene que ser ese gen para que a mí me merezca la pena detectar pero en función de eso que llamamos tamaño del efecto vamos a poder establecer el tamaño de la muestra cuántas muestras tengo que tener para que mi análisis sea realmente efectivo ¿vale? siempre que nos planteemos cuál es la variable de respuesta también nos tenemos que plantear qué magnitud tiene cómo varía y en el caso de tener que detectar diferencias pues cuál es la diferencia que queremos detectar queremos ser capaces de observar después tenemos dentro de lo que ya se llaman variables explicativas digamos pues son aquellas que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando pero tenemos que tener en cuenta que hay ciertas variables que a veces no podemos controlar y que puedan estar relacionadas con el proceso eso es lo que se llaman variables de contexto un ejemplo de variables de contexto sería el género en concreto aquí os pongo un ejemplo de un mal diseño si yo no tengo en cuenta el género si yo lo obvio tengo un problema porque puede ser que haya una que la enfermedad se desarrolle o que la expresión génica sea diferente entre enfermedades y que esa diferencia tenga que ver también con el género eso es una posibilidad pero luego además si decido elegir únicamente uno de los géneros pues por concretar digamos o por evitar variabilidad extra pues me puede pasar como sucedió con el diseño en relación a los síntomas de infancia os pongo un poco en contexto en ese diseño de experimentos lo que se pretendía era comprobar que causaban las enfermedades coronarias y como se podían controlar ahí en ese experimento en concreto fue donde se descubrió que el colesterol era una variable que había que controlar y donde se establecieron los síntomas como por ejemplo el dolor en el brazo el problema el problema que tuvo ese experimento es que se pudo evitar precisamente esa variable de contexto que el género se decidió elegir solamente un género pero se extrapolaron las conclusiones a los dos géneros eso ha hecho que aunque las mujeres es menos común tener infartos la mortalidad por infartos en mujeres es mucho más alta que los hombres sobre todo porque los síntomas son distintos el dolor en el brazo es que es un síntoma especialmente masculino y en el caso de nosotras son otros como producir las más eso hace que bueno pues no se tenga en cuenta o muchas veces cuando se llegan al hospital pues se consideren que los síntomas que tienen que no hacen la edad y no se actúe con la debida celebridad y por tanto se acaban produciendo más mueres en el caso de los pechos pero al caso a lo que íbamos es que el género es una de esas variables que vamos a llamar de contexto que son variables que nosotros en principio no podemos controlar que están ahí y ya está pero que pueden tener que ver con el resultado de nuestro experimento o con lo que nosotros queremos entonces hay que tenerlas en cuenta de alguna manera o bien forzando aquel mismo número de personas que los géneros si es esa variable la que estamos hablando o con cualquier otra estrategia que son